Hoy, 22 de febrero, se conmemora el 110 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, líder de la Revolución Mexicana y presidente de la República en ese entonces. Su muerte fue ordenada por el general Victoriano Huerta, quien intentaba quedarse en la presidencia mediante dicha traición. No fue sino hasta el 26 de marzo del mismo año que, mediante el Plan de Guadalupe en Coahuila, se desconoció la presidencia de Huerta y a su gobierno producto de la traición y la violencia. ¡Gracias!